Decías que me amabas Que yo era en tu vida todo para ti Y a veces solo fingiste lo que nunca sentiste Al fin te decidiste decirme la verdad Dejando en el pecho mi corazón de sello Y lleno de dolor Lo que nunca esperaba de ti he recibido La tristeza más grande que nunca había sentido Lo que nunca esperaba de ti he recibido La tristeza más grande que nunca había sentido Música Tanto tiempo juntos Tan bellos recuerdos Llevo en mi mente y no puedo olvidar Tanto tiempo juntos Tan bellos recuerdos Llevo en mi mente y no puedo olvidar Un día prometiste Nunca hacerme daño Que yo a tu lado iba a ser muy feliz Ahora solo quedan Las promesas rotas Y un corazón triste Llorando por tu adiós Ahora solo quedan Las promesas rotas Y un corazón triste Llorando por tu adiós Música Cuanto me arrepiento Haberte conocido Y haberte querido Con todo el corazón Cuanto me arrepiento Haberte conocido Y haberte querido Con todo el corazón Ahora estoy pagando Mi equivocación Haber creído en ti Fue mi peor error Cuanto daño me hace yo Al fingirme tu amor Ahora me dejas sola Con este cruel dolor Cuanto daño me hace yo Al fingirme tu amor Ahora me dejas sola Con este cruel dolor Ahora me dejas sola Con este cruel dolor Ahora me dejas sola Con este cruel dolor ¡Suscríbete al canal!